El Oeira Salcedo Yo no tengo plata pero tampoco debo ¿Para qué martirizarme la vida? Yo no tengo plata pero tampoco debo ¿Para qué martirizarme la vida? De lo poco que gano la mitad me la bebo Dejando la otra para la comida De lo poco que gano la mitad me la bebo Dejando la otra para la comida Y en la finca si te gusta Mi amigo John Carmen López ¡Nos vemos donde el Junior! Si fuera soltero toda me la tomaba Pero siempre tengo presente a mi familia Si fuera soltero toda me la tomaba Pero siempre tengo presente a mi familia Mi mujercita que ella es mi adorada No quiero darle nunca una mala vida Mi mujercita que ella es mi adorada No quiero darle nunca una mala vida Y en la hacienda de Costa Azul Joche Angulo Y Nisna Garrido Con mucho cariño Ay si yo tomo Ella no me molesta Buena comidita Cuando llego borracho Ay el día siguiente Si no tengo me presta Está pendiente siempre de mi guayabo Al día siguiente Si no tengo me presta Está pendiente siempre de mi guayabo En la Unión Sucre El gran guerruchero Néstor Pérez ¡Va adelante amigo! A mi mujer Yo siempre la he querido Ella de su parte Me da todos los gustos Grita boca llena Quien se meta conmigo Ella es capaz De desafiarlo a los puños Grita boca llena Quien se meta conmigo Ella es capaz De desafiarla a los puños Un saludo A los hermanos Núñez de la Costa Y a la familia Herrera Cebedo Con mucho gusto Música 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 ¡Gracias!